Dios hermoso, no soy esclavo de nadie Si pero que no le abundan la verdad Apúrele Y aquí no me meto tanto porque a un lado de aquí va Aquí ve venga para acá A la pucha hombre que yo sepa todo el sacaste lo vamos a cortar Pues si pero aquí lo llevo aquí miren así me dijo don Carlos Así me dijo don Carlos que lo lleváramos Todos esos celados te van a sacar Apúrele ve que aquí no hay modelo todavía para que estais parados No, modelo bien dicho ¿Por qué me voy a desecharte ve? Si ya lo voy a ir a ordenar ya voy no me va a ir cayendo a ordenarlo rapidito No lo vas a hacer No lo hago Yo no soy esclavo de nadie ni de don Carlos ni suyo soy mozo ¿Quieres que lo voy a decir yo a él? Vaya a decirle pues porque no corra hay recto tibre se va a ponerle queja ve No yo se lo voy a decir Yo se lo voy a decir Pues decirle pues fúrese Mire mire yo no le estoy faltando el respeto ¿sabe? ¿Por qué no me deja trabajar como la gente pues? Yo lo estoy apurando para que usted tenga un buen futuro para que sea buen trabajador fíjese Pues si pero tampoco dígame las cosas de buen modo no me ando hablando así ves ¿Y sabe que? ¿Sabe que? Yo me voy yo no estoy obligado a estar aguantando Váyase pues váyase Váyase pues váyase Qué desgraciados morros esos No aguantan que uno los soque demasiado No Ya estoy murió Ay Dios Mira la voz está bien cómoda hasta allá adentro Está descansando hasta la maestra de adentro No sé cómo le va a la escuela No No Muy bien No me han dejado de ver en el estudio No No están en examen los álbumes Ya le doy el examen ya No No sé No sé No me han dejado de ver No te vas a dormir Olga No te vas a dormir Olga Ya no voy a dormir a la noche de la hora Ni noche Ni noche Ni noche de la cuesta que era Si como solo mensaje ya no pasa Ay si Solo eso pasa si por eso se desvela Ustedes acuerdan ser temprano y dicen que desvela Porque ustedes no se desvela Porque ustedes no se desvela Si Si Yo no A las 8 me duele Me alegro porque la verdad Tienen dos días de temprano Nada de andarse depurando ustedes Y el otro ¿Dónde está? Si Ya está ya No Ya Ya le voy a comprar Café mi amor No sé si hay café Pero voy a traer unos panes a la tienda Olga Olga Se queda con el niño Vaya para dentro mi amor Para que esté allá con la Olga Que ya voy a venir Oiga Ahí le dice Ya vengo Diga que traes unos panes Voy Si ¿Cómo sale un traje de café? Ya venga Ahora hay panes a la tienda de ahí cerca Vean que está muy lejos Aquella tienda que está allá arriba Y va a estar Fíjese Caro Yo no le oí mucho lo que le dijo Que le dijo si lo puede volver a repetir Pero por favor Lento Ajá Como pausado Es que sí Es muy rápido Que me disculparan por lo que pasó la vez pasada Porque yo no sabía que ustedes eran hijas de Carlos Ah Ay 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 ¿Cómo? No yo verdad Que me disculpen por lo que pasó la vez pasada Cuando yo le pegué Sí Cuando usted me pegó Pero yo no tenía ni idea Ni idea Que ustedes eran hijas de él Porque como vuelvo le repito Él nunca me ha dicho que tenía hijas Ay Ay Se me corre Se me corre Ay Se me corre Ay Ay ¿Cómo? Si le estoy pidiendo disculpas Porque no quiero más problemas ¿Qué? 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 Yo siento que mira como No, yo no le veo tanto tanto como quien dice Pero si lo vuelve a repetir Tienen que tal vez la disculpamos Es que los ojos tienen algo Ajá Como que haría mentirita ¿Vuelvo a decirlo? Porque Es que nosotros Andamos a vos Ajá Es que casi no andamos bien de los ojos ¿Cómo lo dijo? Que me disculpen por lo que pasó la vez pasada Cuando nos peleamos Cuando Yo no sabía que ustedes eran hijas de Carlos Hoy sí Jeje Esa es música para mis oídos Jajajajajaja Ah, hoy sí ya le... ¿Algo le estamos entendiendo? ¿Cómo yo estoy entendiendo? Que dice que nosotros La disculpemos El día que yo le pegué Ese día ¡Ah! Ese día Quiere que le disculpemos ese día no quiero que me disculpen por lo que hice y les dije porque también creo que ella le dije cosas también mire Karin este yo hay que tener resentimiento con esta pobre mujer también verdad? pobrecita pero mire para que lleguemos a un acuerdo bien nos vamos a poner de acuerdo que día nos va a limpiar las uñas porque ya me hace falta hay un pintadito mira me están despintando y mire me ando algo sucio los pies también quisiera que me fuera a calentar agüita para que se le pongan agüita tibiecita le parece y va limpiándose ya mejor si claro la queremos ver aquí le aceptamos la disculpa si es que la vamos a aceptar para que no digan que barbaridad vas a ver entonces si me acepta me dé la mano si yo también me aseguro quiere que le dé la mano limpia la gracias por sacar mis disculpas ya sabes hombre escúchale escúchale es que esta mujer después que venía como que quieras a ver mi esta camisa la vamos a ir a lavar bien la va bien porque no se que las haya dejado hay que echarle cloruro jajajaja yo le saque todo pero ella la creyó vaya de que de que somos hijas de don carlito usted si yo se pero usted ay en que yo si quisiera mi apacito un pati pues que no somos como hermanas de verdad laurita sigue lo va a compartir conmigo aunque no seamos hermanas hermanas pero yo de sangre si de sangre pero solo queremos conmigo mi hermanita la que tanto soñaba yo y quería tener laurita gracias laurita pero es verdad que mire como camina de sello como que llevará algo y eso como que como que así lo siento ay si discúlpame por lo que hice yo no lo quería y todavía ay que me golpeo pobrecita equivocadísima está vas a ver que se cree pero ni modo no tiene que ganarse a las hijitas de carlito pero de todos modos cuando sea esposa de él pues yo tengo que tengo que ganarme pero esto va a ser nada más una pequeña amistad fin va me la paga de aquí 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 me vamos a tratar como que voy a esclavo que apagó pomencho ahora por aquí y siempre que le pasa que le pasa que le pasa que ese animal aplastado verdad tratándome como que fuera esclavo como que como que como que solo él fuera entonces quiere decir que usted lo robó como un esclavo verdad para trabajar ni usted trataba a la gente así cuando usted era el taporal de ese maestro nunca me ha gustado pero ese ese animalito tratándolo tratándolo a piedra usted viene desagicionado por lo que ha hecho él viene desagicionado por lo que le ha hecho él a usted Juan Lule los ha tratado y no estaba solo yo estaban otros dos bichos ahí también trabajando pero queriendo queriendo entre las patas a uno porque él es el caporal no es así porque yo dije que le pasa dije yo así así casi me cayó mal de veras me cayó como veron que es como veron y entonces pues mira sabe que yo vaya como dice verdad que usted viene desagicionado por lo que le ha hecho ah viene desagicionado si quiere que le diga un trato que hagamos entre los dos pero si va a hablar hable hoy mira aquí pasa a comprar mire comprar café pues sí pero yo oiga 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 primero oiga lo que le hice si quiere que que le veamos un saliento a ella un sustito de que que pase ella para ver que bien se va ella o se va hermos pero que tiene que ver que tiene que ver con Darwin pues sí va allí entonces que viene no hombre mire mire aquí dice usted que pasa es como yo mantengo aquí pasa en la mañanita a comprar café y como le hace constar a usted que haya comprado café mire porque yo veo que viene con una porcita de café va va ah pues sí suficiente prueba este porque no le pegamos un escarmiento mejor y si no la desaparecemos ahí no no pero yo siento que ya eso es demasiado yo siento que eso es demasiado criminalismo yo eso no lo hago no como va a creer no yo ahí sí no va es bien es que pasa no pero yo eso sí no lo hago pero y entonces pues y entonces usted no quisiera trabajar ahí haciendo y así mire me la señal se va a ir y va a irteando bien nosotros aquí trabajando y va a irteando bien nosotros aquí trabajando piénselo piénselo pero que es demasiado criminalismo ya hay eso ya es como como este puchica brincarse eso ya de los derechos humanos pero como recuérdese que así va a ir yo le considero a sus boladitas por ahí ¿para qué? y yo mismo pues sí digo diga así y lo hacemos ah pues está bien entonces pues y a dónde los vamos a porque ya hace hora que nos vea el mente brillante pues sí pues sí y lo escondemos y lo ponemos en una copa también para que no los conozcan y si los van a poner pues para que los van a y yo no tengo miedo nada mire yo aquí tengo las cosas y gracias y les voy a enseñar cómo gracias y porque tú ya venía en carrera y bravo pues y gracias y gracias y gracias yo no era para que seque así 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 amarradito es que los piratas vamos a jugar porque me ha ocurrido un es que con uno para que no le voy a meter ah también me voy a poner su mato ay qué caso no hombre no hombre si usted cree que yo usted cree que yo también soy este ignorante de las cosas que pues si yo me he hecho porque para que no lo conozcan no así lo voy a conocer y así no lo conozcan tápese un ojo con una ovea tápese lo bien que nada me tiene bueno ahí es cosa suya yo le estoy diciendo le indicando cómo puede ser más fácil solo lo subiendo póngaselo cinco hombre si está pero original para saltar una gran carrera ajá no cuántos dedos tengo en la mano dos no hijo tengo cinco aunque no lo esté viendo pero tengo cinco así 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 ¡Shh! Espera, espera. Por ahí así, más o menos. ¡Shh! 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 ¡Ah! ¡Oh, hola! De ver, es que ahorita creo que está bien. No sé qué es lo que me faltaba más. Para traerlo de un solo. A ver, no se va a trabajar. No me queda otra vez. No voy a dejar el canchito de solo. Tengo que estar en la tienda y ver las cosas. Tengo que estar que es lo que me falta en mi casa. Tengo que comprar lo necesario. Bueno... No voy a andar más gastando el dinero. Tengo que estar con el dinero necesario para... No me falta el gasto. Porque está serio. Está gastando el dinero. Cierto que la gente tiene buen puesto. Pero no lo hacemos para andar despedizando el dinero. Y ojalá que me vaya bien también en el trabajo. Que yo pueda tener con un señor. Estar listo porque... Una cosita que haga pues lo puedan volver a despedir y no. Eso sí que no estaría bueno porque... Empieza a trabajar y se lo pierde. Va a costar que vuelva a ir a otro buen puesto. Como que tiene un chaparrito. Un chaparrito. A ver. Voy a seguir a ver si... No se ha hecho. ¡Deténete! ¡Deténete! ¡Suéltame! 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 ¿Qué quieren de mí? ¡Suéltame! 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 ¡Suéltame!